Noche, ya es noche chica, y es que vamos a un mercadito, el esposo maldoso, me animó, ¿verdad que se llama? Sí, aquí anda el esposo, ahí anda la hermosa hija, y vamos al mercadito chica, un mercadito que el esposo vio, ¿por dónde? Por Buenavista creo, creo que es Buenavista, no he ido a ese mercadito mi primera vez, vamos a ver qué hay, qué onda, y pues allá nos vemos chicas, bye, feliz noche, porque de noche son las, van a dar las 8, van a dar las 8 de la noche muchachas, allá la miro en el mercadito. Ya llegamos al mercado muchachas, ya estamos aquí, nos animamos porque mi esposo lo vio, Ay, qué rico, mira, Toronja, mira amor, Toronja, naranja, ¿Verdad, toronja? ¿Quién sabe? Mercadito no, no turno, Juguetito, miren, este está bien bonito, Mira amor, yo no sabía de esa zapatería, mira, es que no venimos por acá, ¿verdad que no? Es la primera vez, a ver, voy a ver la máscara, Mira esa nena, Mira esa nena, Vamos, Barbie, Chispita amor, Hay que comprar, Bueno allá, Ah, no sé esto que le ponen, ¿Cómo se llama? Su piedrita, Ah no amor, Bueno, creo que está adentro, Que ya cuando se vaya acercando, No, 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 No toques, Como pueden ver aquí, Pueden encontrar, De todo, Pasta, Cepillo, Hay muchas cosas que venden, Las mini escobitas, Mira los trapeos, Está bien chiquito, Es así chiquitito, Ah, para, Ah, Están los palos también, Si tú querías uno, ¿No? Pregunta a cuánto, Ah, ¿Cómo tiene los refrescos? 25, 45, 25, No, La chica, La chica, 25, Grande, 45, Ah, Platanito, Es que dice mi esposo, Que está bien rico, En Tampico lo vende, Ajá, Ay no sé, ¿Cómo se llama esta fruta señora? Si huele, Ay no huele, Si huele chicas, Pero no, No huele, Chicharrones preparados, Y tú querías una de esas, Si o no? Si, De frío, Más grueso, Esta tela, Que es igual que la otra, Pero se ve bonito, Se ve bien padre, Pero hay varias, Mira mami, Pues si se ve media, Acogedora, Puedes preguntar, Gracias, Aquí en el mercadito, Vamos a encontrar de todo, Muchachos, Pues a mí, Me gusta venir, A Viboria, Y pues a comprar, Quiero un helado, Quiero un helado, Quiero un helado, Nada preciosa, Estoy aquí hablando con Javiercito, No, No puedo, No puedo, Pero no, Es que hasta que yo vaya al centro, Porque quiero comprar malanga, Y yuca chicas, Pero allá en el centro, Pasó un caldo de reza, La ropa, Ah, Yo voy a ver aquí un rato, Vamos a ver la ropa chicas, Ah, Pero es de niño, Es de niño, Ya, ¿Qué, ¿Qué? Los vi, Amor, Te vi, ¿Qué le dijiste a Monse? Andan hablando de miña, ¿Verdad que sí? A la mano, ¿Qué querías amor? Están ricas las gorditas esas, Ah, Las gorditas, Ah, Pero me las puedo llevar por la mañana, Pues sí, No sé, Frutita, 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 Jícama, Pues qué más le puedo decir chicas, Venimos más que nada también a caminar, ¿Verdad mozito? Porque ya vamos a empezar a caminar todos los días, ¿Sí o no? Es correcto, ¿Te creeré? ¿O no te creeré? Aquí pueden traer a sus peques a, Que se distraigan un rato, Ahí vienen carnitas, Trippita, Ay no, Ya comimos nosotros, Devoramos, ¿Verdad que se llama? Sí, Machirrin, Bueno, Más mi amorcito comió demasiado, Se cogió como 10 tacos de, ¿Cómo irá? Ah, Irá, Pero trae plátano amor, Trae plátano abajo, Sí, Sí, Raspado, Yuki, Aquí en Monterrey le dicen, ¿Cómo le dicen? Yuki, 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 Raspados, Pues bueno, Muchitos que no somos raspados, Nosotros como yuki, Barbie, Es que hay que respetar, Porque aquí lo conocen allá, Ya en el sur, Lo conocen como raspado, Es como el elote, Sí, Pero, Ahorita va a haber pelea aquí, Chica, Yuki, ¿Qué relación tiene? O sea, No sé, Raspa, Raspa, Raspado, Tiene más relación, A ver, Aquí que pongan, ¿Quién? Raspado es, Raspado, ¿Y tú? Yuki, Yuki, Ok, Yo digo que, Raspado, Oh, Sí, Está bonito, Mira este carrito, Chica, Es de Donas Tampico, Ah, Venden, A ver, Déjame apreciarla, Donas Tampico, Creo que tiene canal, ¿O no? Ay, Pues yo estoy viendo, Donas de azúcar, Chocolate y relleno, Está bien bonito el carrito, Donas Tampico, De chocolate rellena, Órale amor, O malo que ya venimos, Bien llenos, Pues venimos a caminar, Para bajar la panzota, Y ya casi iba, A terminar el mercado, Que se veía bien largo, Voy a, Ay, No, 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 Chica, Pues ya se terminó, Aquí ando, Miren, Ya no hay nada, Pero bueno, Les grabé un poquito, Pues la verdad, No estaba muy largo el mercadito, ¿Verdad que era mi amor? No, Vamos a pasar, Se veía, Es como que ya se quitaron, ¿Verdad que sí? Ahorita vamos a comprar el refresco, Que quiere mi esposo, Que dice que está bien rico, Bueno y delicioso, Y vamos, Luego lo vamos a probar, Porque ahorita está al tiempo, Si no quieres, No, Si no quieres, No, ¿Dónde está el refresco? Ya lo pasamos, Ah, Ok, Llegamos al puesto del refresco, ¿De cuál vas a comprar? De, De, ¿No quieres platanito? Sí, No que nada más una, Pero de cuál quieres, La grande de fresa, Por favor, Oye, ¿Qué será esto? Como que aquí meten, ¿Qué? Pero es esa, ¿Quieres una chica también? No, Gracias, Gracias, Javi ya viene con su refresco, Es que ese refresco casi no es de aquí vamos, No, Estos son de Tampico, Y tú lo compras, Madero, Allá en Tampico, ¿Y te gustó? Sí, Una vez fui a, A cargar ahí en, 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 Mercado de Abasos que tienen allá, Y me traje como unas, Ocho, Nueve, De la chiquita, Jajaja, ¿Y te gustó? Sí, O sea, Me las traje por eso, Ya las había probado y me las traje por eso, Porque acá no hay de esto, Acá no venden de ese refresco, Acá no, No hay de esto, 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 Vamos a probar la naranjita, A ver que está, Si está dulce, Está bien dulce, Agárame aquí, Bárbale, Agárrala, Bárbale, 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 Ahí está, Una, Vamos a guardo, Una, Ahorita checamos, sangre mira amiga a ti te gusta la de azúcar no no hay o ya saben chicas cosas para decorar día de muerto pasamos aquí al gualdo para mostrarle si hay novedades nuevas y mira barbie está una cafetera no para calentar el agua 300 300 Uy, uy, uy Ah, no, 150 150 Órale, me interesa Pero no sé Miren Ah, irá a ver No sé Ah, y te venimos a buscar algo así, Vale Hay muchas cosas para Halloween Pero ya no van a correr, creo, porque ya están cerrando Oh, pero está chiquita, ¿verdad? Ay, ay ¿Cómo este? ¿Ese? Está muy chiquita, igual la mía Pero no importa, voy a poner Es que yo creo que ya no hay más Ay, cosita de Navidad, muchachos Ah, ¿sí en pesos, miren? Ajá, sí en pesos Ajá Ajá Pues sí, hay cosita de Navidad Ya están poniendo la Navidad Aquí en Waldo Mira el shot Oh, está bonito Mira este de araña Ah, está bonito Son lucecitas de araña Amor, ya nos están corriendo ¿Eh? Ya nos están corriendo ¿Por qué te dijeron? No Pero yo digo Pues no, chicas No hay mucha novedad que digamos Nada más eso, día de muerto Y ya Acá, ah, no ¿No hay sopas ahí, Barbie? No El otro día Checamos una sopa, chicas Estaba bien buena Pero ahorita no No hay No hay nadie en Waldo Ya están cerrando Nosotros aquí de chismosos Pues bueno Nos pasé Está bien, amor Vamos a ver esa sopa ¿Vas a llevar esa jamaica o no? ¿A qué? No, jamaica no Entonces no, Barbie Nos vamos a llevar Vamos a caminar Para ver qué hay, muchacha Ahí anda mi hija, la hermosa Y aquí anda el esposo, mi hermoso ¿Qué, mi amosito? ¿Tú quieres chuchería? Ya estamos a dieta Es que yo Cuando ando manejando Fue algo así Ah, pero entonces Esto, tambocito Mira Pretexto, chicas Este amor, mira Debe picar Picocheta Hasta que no nos vengan a sacar Vamos a estar aquí en Waldo No Miren esa papa Creo que son nuevas Papas fritas Sabor crema Y cebolla Ese es mi esposo Que quizás sí Rico No, mi amuchita Ya me compraste mi naranjita No Y pues muchacha A ver Esto que son Como tipo dulce Ah, una paletita De chocolate Creo Ok Ya estamos aquí En el carro Ay, oscura Ay, oscura Y pues no ¿Les marcas ahí todo? ¿Verdad que no? No hay nada bueno Sí hay Pero para nosotros No O sea No veníamos a comprar Cosas tampoco Ya lo vieron que compré Naranjita con chilito Y el esposo Su grandísimo refresco De Tampico Y mi hija No compró nada ¿Tú no compraste nada Hermosa? No Esta chica Se llama Wels Ah, ya lo dijo el esposo Y bueno Es de fresa Dice que está riquísimo Yo lo voy a probar Y si está rico Les digo Y si no Pues también les digo Vean vosito Pues ya nos vamos a casita Chicas Hasta aquí vamos A dejar este mini 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 Videito Nos vemos en otro video Más Bye Bye